Todos los lunes y los jueves veo a Lí Y grabo un video mientras los saludo Todos los lunes y los jueves veo a Lí Y grabo un video mientras los saludo Lí es un buen tipo, estudia animación Está en tercer semestre, es de Monterrey, Nuevo León Le gusta cocinar cosas estilo gourmet Dense la oportunidad de platicar con él Todos los lunes y los jueves veo a Lí Y grabo un video mientras los saludo Todos los lunes y los jueves veo a Lí Y grabo un video mientras los saludo Él es buen camarada, su pelo es muy largo Siempre usa gafas, si se las quita se ve raro No me había dado cuenta, pero tenemos algo en común Él se llama Lí y yo me llamo Charlie Todos los lunes y los jueves veo a Lí Y grabo un video mientras los saludo Lí y la gente cuando los saludo Lí y la gente cuando los saludo Lí y la gente cuando los saludo